Música Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegué con dan pija a tomar café barreto Yo si lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto Siente sepa que disfrute de este buen café barreto Café barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café barreto Mmm, delicioso café barreto Café barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana e Casa 23 Villapolita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros Bueno familia, ya que estamos llegando aquí A las artesanías, cuéntenles a los televidentes Esto es una jamuga o parihuela? Es la parihuela que utilizaban antiguamente En lugar de carretilla En eso cargaban la tierra y todo Para las tapas cuando hacían la tierra? Para hacer una tapa era con eso Que bonito, bueno Bueno, tiene también canastos Tiene bolsos Es los canastos que utilizaban para coger café Estos eran los canastos para? Ah, este no, cierto? Este si es el bolso para cargar la plata a las mujeres ¿Las mujeres? Bueno y ustedes son de este canasto? Este canasto, a ver El canasto es aquí, cierto? Ahí es esa cosa, ahí es de donde viene Está bueno vean Miren, que bueno vean A todos los televidentes si quieren venir acá Llevarse unas artesanías aquí en este fondo Que, como se llama el fondo? Progreso El fondo el progreso El progreso Como pueden ver Por eso se llama el progreso vean Porque se progresa aquí de todo Vean, se procesa de las artesanías de Debo hacer de topocho, no? Esta es la ulana mochila Es que uno acostumbra en nuestra tierra De cámara para cargar los topochos Usted como que tiene las mochilas grandes, no? No tan chiquita ¿Cuánto se demora haciendo una mochila? Es como esta? No sé si uno demora Es que son Para mochilear le toca de madrugada Si? Oiga familia y usted por qué Usted de donde viene esa tradición de la mochila? Por qué le pusieron mochila? Porque la de cargar Era lo que cultivaron Había mejor dicho portaban en nuestro territorio Era cargar los topochos, el guarapo Ahí uno echaba Esta es la que va aquí ¿Ya que la ponen así? Ah, la cabeza La de la cabeza, verdad? Ah, lo más utilizaba Esto era para cargar a los niños Ah, para cargar a los niños, cierto? Sí, lo echaba una mochila ¿Y la mujer no la cargaba ahí? No, ella era la que cargaba a los chinos No, jajaja Qué bonito, vea, qué bonito Y ahí este, aquí está Es la campechana La campechana, vean Qué artesanías tan bonitas, vean Ah Y la jamuga, vean Esa jamuga, vean Mire, como pueden ver A todos los televidentes Esto es la popular jamuga Está en versión pequeñita Está en versión pequeñita, ¿no? Las más grandes, vean ¿De qué se hace? Porque muchos televidentes no saben En otras partes, en otros departamentos, países Dices, ¿de qué se hace esta jamuga? De qué se hace la hoja de topocho Pero claro que esta está hecha en cascarón ¿En cascarón? Ajá ¿Cuánto se demora haciendo usted una jamuga? A ver si no se demora uno, sino unos diez, veinte minutos ¿Veinte minutos? Veinte minutos y tiene uno la jamuga ¿Y por si acaso su mujer no la jamuga? No, pues yo no, ya me perdí la cuenta Bueno, qué bueno, este es el proceso de la jamuga Oiga, cuento que buenas artesanías, ¿no? Está bueno el guarapo Buenísimo, yo me tomé un guarapo Por aquí vengo llegando en mi caballo montado Pa' llamar a Antonio Barreto a cantar contrapunteado Voy a seguir a esta gente con los toros preparados Alguienito el instrumento porque está más alegrado Escucha Antonio Barreto, pues yo vine preparado Me traje este mandador para dejarlo sobao Esto de una cosa prima lo voy a decir puñado Como le van a echar un gallo, un pollo es creer en flacado Este gallo está viejito, lo tengo ya pulmoneado Es pa' que se den cuenta y dejen de ser confiado Ustedes estaban creyendo que yo estaba malogrado Yo soy un gallo de raza y vengo del otro lado Recojan sus gallos muertos y para eso es que ha llegado Y aquí tienen este coplero que siempre dio respetado Demele duro, maestro, y no tengo nada olvidado Este coplero puede echarle como estoy acostumbrado Claro que le está dando duro si usted se quedó quedado Ese no es problema mío, usted se ven problemao Claro le voy a decir y yo lo tengo callao Esta es la primera vez que le tengo el machucao No se ponga a hablar cosas bastante, me hago coñado Yo lo voy a enjamugar pa' que se queden brillados La gente le ha dado cuenta y no están televisados Porque la televisión nos llevarán preparados Ya me voy a despedir en medio de este poblado Le voy a enviar un saludo a todos los que nos han mirado Un saludo cariño, un respeto muy admirado Para que se den cuenta que estábamos preparados Música Vamos a hacer como el resto que es como el rima maestro Le voy a seguir aquí como arreglando un cabreto Porque le voy a decir que yo sí me pongo el reto De machucar a los coperos, eso yo me comprometo De eso yo me comprometo, machucar a los coperos Que se den cuenta que Antonio es un mijito y mellonero Con todo el hombre lindo caballero Para que se den cuenta que no me falta el sombrero Que no me falte el sombrero, es para que se den cuenta Me dice que es un criollito bien bien la vestimenta Este hombre está en la pata, mira mis pies como se revientan Porque soy criollito bueno, mis piernas son cualentas Yo nunca traigo a la gente que es un criollito muy bueno Y a ese gallo le faltó la espinita con el freno El caballo lo paga de ellos, traigo porque es bueno Que si soy antiguo, es para que un gallero es un joveno Es un llanero, a ver, hoy me dicen de la copa Yo soy con el ventarrón, el que en la llanura sopla O un complero conmigo segurito que se topa Si no lo agarro del trote, lo agarro pura galopa Lo agarro pura galopa y si no me sigue el trote Ustedes me han dado cuenta, ese guillo de manigate Aquí tiene que repotar a ese guillo de espote Y aquí le queda parado porque tiene marijote Porque aquí le tiene el trote y es que tiene que parar Le voy a decir una cosa, usted empezó a madurar Pero le cuento conmigo, aquí vino a fracasar Porque en mi tierra yo mando, usted no venga a mandar No, no venga a mandar de mi tierra, que yo mando Aquí voy a decir que yo aquí soy el comando Le voy a decir una cosa y me voy a ser pisando Porque la gente todavía no está me estáis avisando Que no están televisando y que la gente todita Ya me voy a despedir, mi estimado camarita Un salido para todo especial para un tijita Que aquí lo tienen grabando con todas esas camaritas Bueno familia, ya nos encontramos aquí En un parrando llanero, mejor dicho Donde la gente está echando polvito Y que quiera bailar, pues que baile ¿Dónde están la gente por aquí que no baila? ¿Qué serían las parejas de juego o no qué? A ver, un grito llanero ¡Un pañero! Vea la gente cómo está alegre aquí en el fondo El progreso Eso está pero bueno familia Y me encuentro con estos grandes músicos Que están hoy alegrando acá la fiesta Como lo hacían esos parrandos antiguamente Aquí en el fondo El progreso Hola familia, ¿cómo están? Bien, gracias Muchas gracias ¿Cómo es su nombre? Milton Cortés, el pensador ¿El pensador? No la pija, pero ¿cómo así que el pensador? El pseudónimo, que yo soy artista Aquí en la región, cantante ¿Ese es el artista de aquí? Sí, yo ya ¿Y ese es el nombre? Sí, el nombre artístico Ah ¿Y por qué el nombre es así, el pensador? Bueno, porque yo tengo que pensar mucho Para sacar una canción Sí, para sacar mi composición Entonces me dedico más Solo más a pensar Para poder sacar una canción Qué bueno familia Bueno, por aquí me encuentro también Aquí con mi familia El guitarrista Hola, ¿cómo está? Bien, gracias Pero usted es el duro de las seis cuerdas Sí, señor ¿Cuántas cuerdas tiene esa guitarra? Tiene seis cuerdas Seis cuerdas, ¿no? Ajá ¿Usted la que la puntea? Eh, no ¿No? Acompañamiento Acompañamiento Venga, bajamos familia Hola familia, ¿cómo está? Bien, gracias, ¿cómo está? ¿Cómo es tu nombre? Carlos Barreto Carlos Barreto ¿Usted es de los Barretos, cierto? Sí, señor ¿Y usted el que acompaña el cuatro? Sí, señor Claro Ah, usted que le gusta tocar de noche, ¿no? Sí, harto Pero el cuatro, ¿no? Hola familia, ¿cómo está? Bien, bien, bien Familia ¿Usted es el propio duro de la bandola? Hay un poquito medio así Sí Aprendido en eso ¿Y usted dónde? Yo veo que usted está pero listo para parrandear ya ¿Usted qué está haciendo ahorita ese bailoteo? Claro que sí, parientico Ahí estamos bregando Pero, fíjole Ustedes más creyendo aquí un zancudo en peloto, ¿no? Dios mío Ahí bregando con esa música para ustedes Que gracias que ustedes nos están participando Y nos están visitando Un tío yo como ustedes también Como nosotros somos Bueno, familia Muchas gracias, familia ¿Cómo es su nombre? Rafael Gualdrón Rafael Gualdrón ¿Está preparado para ahorita para randear? Ahí estamos, me lo así No estamos bien porque no habíamos ensayado No habíamos ensayado para hacer esa presentación ¿Cómo se ha visto? Ustedes como ahorita Bueno, ustedes que ahorita estamos reunidos ¿A qué se recuerdan estos parrandos? Cuéntanos por acá ¿A qué se recuerdan? En los parrandos antiguos De hace unos 40 años atrás Sí Cuando se parrandeaba Y se amanecía parrandeando Con gente de aquí en la región Parrandos criollos Ajá Que se hacían con música de esta misma Que estamos viendo aquí Música de guitarra Música de cuatro Bandola Sí, salimos de una Ya principiamos Música maestro Música maestro Ya no queridos de mi infancia Rinconcitos habaneros Donde me criaron mis padres Con todo el amor que siento Por ti llanura querida Te dedico mis cantares Bonita es mi tierra plana Con ríos y caños Lagunas y morichales Esteros con verdebora Y cañaditas Bordeadas por carrizales Sabanas con buen ganado Bastante bestia Y en cacería cantidades Pueblitos y vecindarios De mi llanura Que tierra tan envidiable Como no voy a cantarte Al llano que tanto quiero Si él me brinda sus detalles Las cartas y corocoras Caminos y pagonales El relincho del caballo El pitar del toro criollo De noche por todos esos lares Quiere cantarte lo fuere De madrugada y de tarde ¡Módica maestro! Ven a patrón ¡Módica maestro! ¡Ay! Nuevamente con ustedes Con talento y cuadradura Que tierra en este embriollo Cantándole a la llanura Hoy me vine tempranito El lomo de mi montura En la caja en el pollillero Conta con la colgadura ¡Módica maestro! ¡Módica maestro! ¡Módica maestro! Que como ven es bien dura Que a donde pegue el tallón Le deja la peladura Y es esta que reconozca La potencia y la finura Y el coraje con que escribo Porque nada me apresura Pa' que el canto sea tristoso Le pongo más sabrosura Y por eso el pueblo dice Que soy la nueva estructura Y en la música llanera Mi voz por siempre perdura Y encima de los escenarios Vengo pasando amargura A todos los competentes Que echaron una aventura Quisieron ponerme a prueba Y perdieron su armadura No me enreda la carreta Pero con sus armaduras Y es que a mí ya no me cogen Ni con orden de captura Porque vengo protegido Soy el señor de las alturas Por eso del canto criollo Yo soy la nueva figura Aun la ventura Cuando terminen Una ruta de ganero Que no lo terminen O algae 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.